Derivado de las lluvias que se registraron la noche de ayer en el municipio de Calvillo y en algunas zonas de la ciudad capital, la Secretaría General del Gobierno informa, conjuntamente con las autoridades municipales, que se atendieron varios reportes, en su mayoría encharcamientos en calles y avenidas, domicilios inundados y deslaves menores en carreteras. Dentro de los reportes más significativos que se atendieron, destacan encharcamientos en varias arterias de la cabecera de Calvillo, entre ellas el Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos y la calle Guanajuato, en donde se procedió a limpiar las rejillas del desagüe para facilitar el flujo del agua, ya que estaban congestionadas de basura. Cabe destacar que en la plaza principal se apoyó con el refuerzo y aseguramiento de algunos de los puestos que están instalados con motivo de las fiestas de mayo del 2018 que se celebran en este momento en Calvillo, ya que las estructuras se vieron afectadas por las lluvias y los fuertes vientos que se registraron en la zona. De igual manera, se atendieron algunos deslaves menores sobre la carretera federal 70 a la altura del kilómetro 63, así como en un tramo de la carretera que conduce de las comunidades presas de los CERNA a los Ollantes. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, continuarán las probabilidades de lluvia en la entidad para las próximas horas, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil se mantendrá en alerta permanentemente para atender cualquier situación emergente que se pudiera generar a consecuencia de las precipitaciones pluviales. Con información de Adrián Martínez, para Ocho TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.